¡Suscríbete al canal! 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 mandaba no no trabajaba y yo yo we no era por un darle a me huevo we ni por querer ser el mejor yo ni por el dinero we entiendes nunca he tenido we tiene todo ese algo yo quiero tener dinero para poder tener más tiempo para mis hijos no tienen para poder ir a verlos traemos conmigo tenerlos conmigo yo para eso quiero yo tener dinero y yo sé que la música algún día lo va a hacer y ahorita estoy echándole ganas y viendo por dónde salir a hacer mi música y como digo a mí el dinero la fama todo eso mismo es algo que me lleve a decir me motiva we sabes a mí lo que motiva es mi familia mis hijos me gustaría que mi madre mi madre trabaja en la fábrica we gana con 1500 a la semana we entiendes imagínate 1500 al mes 6000 bolas me gustaría mejor que no trabajar y dárselos we sabes ya tiene ya anda está mala de un pie y ahí anda la viejita anda en chinga tu jefita sí we pues lo que a veces motiva carnal pero pues todo llega a su tiempo we vas a ver que te va a llegar carnal sí pues pues eso fue we yo digo siempre es como una persona muy confiada we y yo siempre doy todo de mí doy todo de mí we soy del que si traigo dos pesos un peso y un peso sabes sí 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 y como mi carnal vandal y también es igual yo creo que para eso es que no lo llevamos tan chido el compa vandal y aquí próximamente en el top cast ahí comenten ahí que quieren que le preguntemos al compa vandal y carnal venga pues pero nos perdimos un poquito el tema platícame como la primera vez que grabas como es la primera vez que te metes una cabina hacer hacer música o sea me me cuentas que de morro escribiste si como que te gustó agua como que ya ahí era un detalle ahí como un que una señal web se puede decir una señal de que pues te la tía web escribir o sea desde morrillo como es la primera vez que que haces música web que haces rap web pues irá hay cuenta que no te voy a echar mentiras a lo mejor no a un rapero mexicano le preguntas quién fue tu motivación y te va a decir eminem si no si no si no si no si no si no es uno de mis sueños de grabar con si no pero que así todos dicen no sea puro gabacho we we a mí me motivó santa rm el smoky a huevo yo empecé a hacer desamor we y yo empecé a hacer música hay cuenta que donde yo vivía estaba estaba un amigo el nery nery one ahorita el morro ese morro en un norteño es baterista a huevo a huevo pero tenía su voz melódica y hay cuenta que el barrio la carranza estaba el decro el ah y el dn el bobby y no me acuerdo quién más y ah como rechina esta chida no 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 está bien yo es que me muevo mucho va como que yo me quedo más quietecillo pero no te preocupes se escucha como quiere que cambiemos como se escucha como el que dice el beat va como estuve rapiando pues como el tipo de el tren loco te así canta es que ese es el efecto y pues íbamos a grabar ahí we me acuerdo un pedazo we era bien loco we se le latía la puta nosotros estábamos morridos nosotros loqueábamos we yo mi compa iba y leíla y decía we tú cuantos años tenías we eh 16 años 16 años y tú eras bien tranqui bien sano pues fumé de mota ah no de los 14 fumé de hierba si pero después no pasa nada si pero poquito no es como ahora el diario es como que uno cada 30 que te des tu paisa y todavía te duermes y despiertas medio marihuana si no la primera vez que fumé de hierba fumé con un primo simón eh está bien loco we íbamos a la secundaria ese wey era el único que lo fumaba a mi primo y terminó siendo el más marihuana neta we y ahorita es súper medio marihuana a huevo y y fumamos we y me acuerdo que estábamos en el sillón y y de repente we los vecinos comenzaron a pelear wow que tu puta que la verga que no se que pero yo los escuchaba así como how you care how you care como si fuera el juego de Street Fighter we neta we si we a la verga que pedo we y de repente me quedé así y me quedaba rato y de repente me hablaba mi primo y yo que we pero me quedaba así y de repente como que está chido ah we we yo voy a platicar también we voy a aprovechar para platicar la primera vez que fumé motel yo tenía como 12 años we y en un boleto de camión ahí como pude hice un gallo we me pegué me pegué unos baisas we mi jefa se había ido a cotorrear creo un cotorreo familiar y nos dejó a mi y a mi primo we y pues hice el gallo como pude me dio unos baisas we y ni viaje we me dormí we a la verga me dormí we y mi primo pues siguió jugando y también se durmió we no mames no se nos meten a robar we yo bien marihuana we se metió en Alcantón a robar yo estaba dormido pues yo estaba estábamos dormidos y ya bien de repente pues en la madrugada llegó mi jefa también y se meten a robar pendejos y acá we bien loco we pero nadie ni mi jefa sabe esa fue la primera vez que yo fumé mota y como que dije no aguanta we ya fumé hasta los 18 we ya después pero si we este fumé de morrillo we valió verga we se robó en la pantalla como cuando tienes un perro y no ladra el hijo de la chingada y monico de puta madre pero estaban en el patio los perros hasta atrás we pues valió verga pero pues una anécdota we una anécdota de Top Cas ya carnal sigamos discúlpeme ahí no no te preocupes ay pues entonces dices tenías como 6 años y empezás a grabar pero por eso me hicieron locochón sí we y no pues nos cobraban como 100 pesos we ir a grabar 100 pesos la grabación ajá en ese tiempo y pues después pues supimos como grabar levantamos unas cosillas y ya graban ustedes en su ajá ya sacamos una rolilla we pero pues después yo bien morro we me junté we y ahorita de hecho me morré más grande ya para 10 años a los 18 me morré más grande ah soy un papá guapo y joven a huevo a huevo esos papás son los más guapos we y los que tienen hijos bien grandes tengo un compa que tiene una de 10 we y si está a tu edad pues soy yo we un saludo ahí para la IMEI para mis morrillos a huevo bendiciones a la familia siempre y ya we pues dejé como de hacer música como 4 años y y de ahí pues me enganché en lo que era pues fumaba Shuki fumaba Grizal y y fumaba pues la chiva no me la no me la inyectaba pero si no fumé mucho pero si fumé un poco y y hasta fumar heroína si allá en Mexicali aquí la neta en Guadalajara casi no hay we no hay no hay no es mucho que caiga mucho we pues quizá porque está más fronterizo we tengo entendido que en Estados Unidos si hay un poquito más de shiva no de esa madre pues si para volar como en Breaking Bad we se han visto no venga y que más que no si nada y hay cuenta que estamos hablando de que te engranaste we estabas haciendo música te juntaste y te engranaste de repente me engranaste de que edad de que edad we por la neta ni sé como como de los 20 de los 20 a 24 creo como 4 años duraste este fumando poder al bañir para irte a la sala pero como era tu vida we si era un descontrol we por la fiesta o la manejar we nunca he sido fiestero yo siempre he sido jongero y así más tranqui we si rockeando camiones trailers o sea era muy llevadillo como que haga palo vamos a hacer esto vamos a la verga vamos a aventarle piedras a los camiones si vamos a hacer esto era muy maldoso ya no ya se te quitó si poquito a huevo carnal algún consejo que le des a la banda que pues aún no prueba da we porque pues we ustedes son imagen we son así como como se puede decir we para los morros un ejemplo we para los morros los raperos hay morros que no sé si te ha pasado we que pues te venía a pegar una foto si y está chido está chingón de primero me acuerdo una vez que que llegamos a Jalapa iba con Vandalin y Vandalin de hecho fue el que me jaló we a la música sabes a huevo Vandalin que es de allá que son compas de allá we si nos conocimos un poco antes hay cuenta que yo nunca había ido a un como era de rancho we nunca había ido a un evento we nunca había mirado a alguien rapeando we ni cantando en el micrófono nomás grababan sabes que grababan y en ese tiempo apenas andaba pegando el robot hicieron un evento we era en una casa we había así como un parquecillo y y hay cuenta que 34 kilates ahí cantaba Vandalin y Navi Baby y vi yo lo cotorreaba por Feido y miré el evento y le dije que onda perro invítame y ya fui te anotaron ahí en el flyer no yo lo rapeaba de que yo no grababa we en ese tiempo no tenía no ya grababa pero tenía música en mi casa nomás y ya di cuenta que ahí estaban we conoce el Vandalin pero no cotorreamos no cotorreamos y ya di cuenta que fui we fui y ya miré ahí como rapeaban y dije a la verdad está chido y ya y después we iba a un evento como de freestyle no sé qué iba a cantar Vandalin y ya di cuenta we que de repente we estaba acá y estaba un we poniendo pistas bomba para acá y y hay cuenta que de repente me dio un olor acá de motabuena we y estaban unos norros ahí que eran del otro lado y me la acerco le digo qué anda we mi paso qué no si no no pues está bien buena we y de repente we me desesperé we había gente y me desesperé y yo le dije no pusieron un beat bien vergas y me bailó verga fui y agarré el beat el micrófono dije nadie me ha cantado yo voy a cantar a la verga y ahí voy y pum pum empecé así como que a improvisar y en eso se sube el bandali se sube el bandali y agarra el otro micrófono y ya lo pusimos a rapear y rapearon acá algunos versos que ya tenía escritos o cristalearon se tiraron no nos tiramos pero así nomás al aire y prendimos hasta la raza y a mi hijo y ahí fue donde hicieron march y después me habló para hablar una rola con otro morro de Mexicali grabamos una rola y así quedó y bandali se fue a Jalapa a trabajar con la disquera que estábamos se fue a jalar en qué disquera estaban we se puede saber en Loveless ah en Loveless Lacras Music ratas music eso y saludo palones saludo palones Lacras Music y hay cuenta que pues nos fuimos we hay cuenta que el bandali trabajó un año en un disco y después me jaló para allá me jalaron me llevaron a Monterrey mi primer viaje mi primer viaje fue a Monterrey y estuvo todo bien raro todo se fue como ando bien raro carnal pero la neta guacha si te fijas tu historia está chida pero como traes el talento traes el don porque en si como que lo que me cuentas de morro no grabaste tanto tanto traes hasta la voz el estilo la neta ahorita ando ronco pero te puedo cantar una de José José ronco de José José cuando andaba bien mal lo de Abel la cara si pues te cuente que oye estoy agradecido con la gente porque con la gente que me ha apoyado tengo mucha gente que que me ha apoyado desde antes de estar aquí como en Mexicali está una una señora que ella dice que es mi madrina y ella señora siempre que se mató la carreta siempre me ayuda pues tiene dinero y siempre me ayuda y siempre ha sido con respeto carnal de hecho está está juntada con un amigo ahorita y ella siempre cuando voy a Mexicali siempre me anda grabando te apoya Machín te gusta tu música pues por eso dice que es como mi mamá y como una madrina y está chido está chido porque muchas personas han pensado mal de hecho pero nunca siempre nos tomo el respeto y digo bueno pues hay mujeres que que tienen dinero y lo hacen por algo a cambio y esa persona siempre me ha apoyado es chido todo agradecido con mi carnal Van Dally güey que que él fue el primero que se fue de Lacras Music fue el primero que se fue güey yo me fui como al año después y siempre hemos estado ¿por qué fue el pedo güey? ¿me puedes contar acá? nada pues como te digo a veces uno confía más de la gente y te tienen bien atorado igual como pues ya sabes también por ejemplo que hay también con El Oso y Mara si algo similar es tu problema hermano pues pues no sé cómo está el problema ¿verdad? yo ahorita estoy agradecido con Oso con el trabajo de Oso que gracias a Dios me ha apoyado mucho he estado un año ya en en Vallarta todo ese año me ha apoyado con casa me ha apoyado con casa para renta duré como tres o cuatro meses sin trabajar y él por semana me ayudó me está ayudando con mi problema y estamos trabajando chido y ha ayudado a mi familia de hecho me traje a mi familia él me ayudó con todos sus viajes aparte de eso pues hemos tenido una amistad chida si te he mirado como las cosas que han pasado y acá pues pero pues son cosas que a mi no tienes es como si tú te cuentas un amigo o un amigo te cuenta que un amigo tuyo le hizo algo y son problemas de ellos entiendes que pasó algo y tú nomás porque acabas a perder tu amistad no 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 pues esa parte cada quien actúa también pues a es como cuando Vandali se salió de donde estábamos él nunca me dejó hablar y tampoco y cuando yo me salí todos los morridos que estaban ahí cromándome el fierro que Carlos esto aquello nomás me salí de ahí ni un mensaje nada y digo bueno pues donde está la amistad va a ver te voy a decir algo te voy a decir algo si si tú y yo fuéramos socios porque en esto es como somos socios es un trabajo de dos no es no es todo el trabajo de uno ni el otro si tú y yo somos socios y si yo te robo y aquello aquello al final de cuentas no está chido porque te ganó te ganó mala avaricia que la amistad ¿entiendes? y para mí eso no no va en mi en mi ser en mi persona eso no está chido yo no te voy a chingar si nos dan 100 pesos si me dan 100 pesos y estamos lavando un carro y nos dan propina 100 pesos luego te voy a decir que tú no digas mira hoy no te voy a decir te voy a dar 20 nos dieron 40 pesos ahí estaban 20 no hace pura verga ahí están los 50 y 50 ¿entiendes? pues trabajar legal como debe ser sí y a mí no me interesa si me robas o acá me interesa que mi amistad o sea valora valora mi amistad mi lealtad porque yo no te voy a chingar ¿entiendes? es como cuando estás con una morra andas pegando con una morra y y tú andas dando el todo por todo ¿con qué? con la misma intención de que de que ella te dé lo mismo pero a veces las mujeres tú las tratas bonito les salas bonito eres atento y se toman de ahí y dicen ya lo traigo de pendejo pero si tú haces lo mismo van a decir no pues me traje pendeja y las cosas no son así y cuando una mujer tiene que valorar cuando un hombre de algo lindo en su persona y que quiera estar ahí tiene que valorarlo porque a veces pienso que el hombre es más más distante a eso ¿entiendes? es como que pues se lo toma muy así ¿entiendes? pero güey nosotros también tenemos nuestro modo tierno ¿entiendes? y cuando sacas el modo tierno no hombre perro las mujeres las derriten ¿sabes? a huevo yo soy bien tierno aquí está mi esposa la primera vez que viene porque está aquí aquí está mi roca aquí está mi roca no haga nada malo güey a huevo pero carnal y ahorita que regresas güey pues la primera vez que te conocí ¿cómo andabas bien bien acá güey? ¿qué motivado? carnal ¿estás haciendo música? no pues te voy a decir algo ando ando si andaba motivado un 100 hoy te ando un 150 motivado a huevo pero a huevo me armé un álbum de hecho me lo armé en una semana y media güey hambre da cuenta que tenemos estúdio chido allá simón allá en Vallarta donde radica eso ahorita pero yo no me siento a gusto güey siempre me he grabado en la audición o así y siempre mandamos el trabajo a que era nuestro productor classic de hecho que para mí ha sido el mejor productor que he tenido güey el mejor productor con el que más te has acoplado güey sí pero el perro no puede trabajar con nosotros y hay un saludo al chile de la mera verga ese gato pero trabaja con ellos y ay de qué estamos hablando pero déjate un productor güey ah ok no fuera de eso ya ahorita estoy trabajando con Regente la neta es muy verga Regente también me traje un álbum tengo un álbum ahí primeramente Dios en cuanto pueda subir música lo voy a soltar ¿cuántas canciones son güey? son nueve se llama Cáncer se llama Cáncer Simón a veces unos somos como un cáncer para el mundo tú sabes que el cáncer mata se acaba la gente poco a poco tengo ideas como tengo amigos que antes querían ser raperos tenían sueños de ser algo Simón y ahorita casi todos andan a la maña a veces hablo con ellos y les digo güey ¿por qué no haces las cosas bien? me dicen no pues es que la necesidad ¿va? y me agüita me agüita porque ahorita hablas con ellos mañana no sé si vas a hablar con ellos y yo lo veo así como un cáncer y mi idea es como que también va a salir como un morro con un micrófono y cuando sube la cámara y baja trae un arma en su mano y como lo que está pasando en Monterrey lo que falta de agua las guerras todo eso y todo es como todo lo que hace mal es cáncer ¿entiendes? si 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 tú dañas a una persona eres como un cáncer y el álbum así se va a llamar cáncer a huevo carnal con quien se vienen colabos en ese álbum carnal a ver spoileanos equipo la verdad ese álbum lo hice yo solo tú solo una semana y media una rola si tengo con con Bandali en una rola canta Bandali y Davy se llama 7 a huevo que carnal pues que show te había comentado si te avientas aquí unas barritas para la banda del top pues si la acomodando bien ronco pero si me la aviento venga venga yo confío en usted porque usted lo hace chido y para que vean que pedo pero cual rola a que quieras a que mejor te salga de las nuevas de las nuevas si de las nuevas es que no me hagan así pues un pedazo nomás a sacar algo no me hagan ni una perro de las nuevas ahorita ahorita que empezamos cantaste algo aviéntate eso mariposa mariposa no chinga esa madre mariposa a ver ando bien ronco wey no tanto wey a ver la ando y malilla el coro venga ando bien malilla ya no tengo pa' fumar como si el amor no duele y me tiene tan mal tomé decisiones y ambiciones de papel unas fueron tontas y otras poco lo pensé y aunque fume marihuana porque fume marihuana no sé qué voy a hacer qué va a pasar destronché lo forjé y escribí otra canción a huevo carnal ahorita nos vamos a prender un porro por eso claro que sí a huevo carnal y aparte de tu álbum colaboraciones que se vengan porque ahorita vienes de grabar un video carnal platíquenos un poquillo de una canción con Sid bueno el compa Sid si tengo colaboraciones con Bandali y el Davey de Javier Santa con el Dan de Rolando Gis de la gente Bandali también tengo colaboraciones yo creo que nomás el Chile no he hecho mucho ah tengo una con el con el Poli con el Poli y su hermano Aldar también y con el Buffon el Buffon que está dentro de tu sello también hasta lleno si como te digo yo estoy bien agradecido de estar ahí de hecho ahorita me mantengo de eh oso me consiguió un trabajo wey para que pudiera estarme manteniendo pues si si es que a mi se me hacía muy pesado que me estuviera ayudando con que con la renta y cosas así y le dije sabes que wey pues quiero conseguir un trabajo para que no me estés acá y chame esa ya en Vallarta si trabajo en el ayuntamiento wey a huevo y yo no sabía andar moto y me enseñaron a andar moto y estándar acá ya andas en chinga ah simón ah weo ah simón y me dedico a llevar oficios wey tranqui ando en chinga en la moto también está bien carna pues ya me estrellé en un taxi otra vez si que pedo que te pasó le sumí las dos puertas si wey si y te cobraron no a mi no lo pagaron el ayuntamiento el del ayuntamiento si no cobraron mucho 10 lucas tanto dinero que tienen wey pues mira wey eh gracias o sea ahí el trabajo está chido la gente pues hay gente amable wey pues hay gente pues como todo va eh a gusto ahí también pues no me va tan chidote pero el último cheque que tuve en mi música fueron 10 mil pesos wey de hecho ahorita tengo un año y medio que no recibo ni un peso eh todo se lo queda lacres music ahí y hay cuenta wey que donde trabajo wey pues ganó que ganó 5 a la quincena me pago por quincena simón pero tengo 3 morros o sea que pues trato de darle los que puedo darles pues también tengo de abusar eh les mando por mil pesos a mi niño más chico tengo un niño un año y le mando mil pesos a los otros dos grandes quisiera mandarles más pero también tengo broncas y al último me quedan dos mil pesos para la quincena como pues para comer y acá sí pues ahí me la ando rascando porque como me voy en camión a trabajar sí pues ahí me la rasco como puedo ya me enseñé a cocinar más arrocito y acá carnal y ¿cómo te ves en un año carnal? ¿cómo te ves musicalmente? wey ya libre de pedos este más levantado pues si estoy libre de mis pedos me veo haciendo música nada más eh si me veo mis 30 años estar eh de perdiz estable simón que como te digo es lo que son mis planes a mis 30 años estar estable wey siempre he dicho a mis 30 años tengo que tener mi casa wey no tengo nada wey nunca he tenido un carro o yo también wey porque siempre me la navegué en la calle y si me veo con mi casa primeramente dios si todo suelta esto siento que mi álbum va a funcionar está muy bueno a huevo carnal carnal muy bueno para masar tortillas y a los brazos está bien mamá yo pensé que me iba a romper mi madre ahorita que yo dije mi guaraspalda se ve como de seguridad mi guaraspalda no se ve bien bien verga tu equipo carnal y estos wey donde los conociste ahí en vallarta son las mamadas no creas si y como los conociste a ver como los conociste al daniel lo conocí me invitaron a un vato me invitó a tatuar a tatuarme y de hecho el primer tatuaje que hizo se llama Chris un saludote para él hasta México tatuó a este wey y yo llegué y estaba tatuando a este wey y este wey ya me conocía ya me topaba por la música va si te dijo Carlos Blanco te la chupo wey neta te de la dinero carnal con que con que artista de aquí de veras me comentaste al inicio wey que te latía Santa RM y el smokey que pedo wey has hablado con ellos te ha tocado pues ya leen mi mensaje pero no me contestan ninguno no pinches putos ah wey nah wey pues yo no no pero el mal pedo no el mal pedo no chis putos no lo han visto yo si lo vieron el smokey una vez me siguió por Instagram y le envió un mensaje y le dije que pues chile pues la neta wey como tío no onda la miscón pero pues soy real y les digo las cosas como son y yo wey pues adelante yo empecé a hacer música por ustedes carnal ustedes se van a verlo contigo me dijo Simón pero ya no me contestó pues ya no se hizo nada pero próximamente carnal como todo wey vas a ver que te van a ver ya bien activo otra vez wey más fácil wey o sea yo solo te van a decir que perro y carmar algo don si pues hay muchos que igual que como a todos wey a veces estás y a veces estás ahí pero ya no estás al estilo ¿no? ¿con quién más hay probabilidades de que grabes? ¿con qué otro artista de aquí de de México wey? otro rapero no pues no sé wey pues en el Chile uno si me han hablado el Sagitario Sagitario Solitario wey el Solitario para una con él y con el Nexo Nexo ¿Anexo? Leru Anadice Leru también el otro día estamos torriendo sobre eso y pues wey yo quiero grabar con todo lo que tenga en la escena echándole huevos ¿entiendes? yo no me voy a poner el no por no y pues como ahorita que no puedo sacar mi canal si pues estoy puesto para para cualquier rapero que que esté en la escena que quiera colaborar ahí para que quiera colaborar para su canal y guardo si me grabamos un palmiño pues lo guardo cuando pueda sacar no es como que me toca la mitad de nada por mí no hay pedo por mí quédate todo grabamos y te quedas con todo lo que monetice y eso no me interesa yo quiero seguir en la escena ¿entiendes? que no me vean que como este año que estuve parado se mueve y pues si estoy puesto a colaborar ahí con para seguir estando porque es beneficio para mí y beneficio por ello y sigo haciendo lo que me gusta ¿cuánto tienes que tuviste ese problema? un año y cuatro o cinco meses el mayo cumplió un año la gente cree que cree que tengo dinero de hecho hace hace como unos seis meses casi no hablamos mi mamá y yo y le envió un mensaje y de repente me envió un mensaje y yo me dice me dice ahora que tienes dinero ni me hablas de acá y acá ¿entiendes? no le mandas algo a tu madre y yo como a lo mejor no lo hice un mal plan mi madre pero pero digo yo bueno pues no sabes cómo está mi vida ahorita y y a ver que me digas hola mijo cómo estás si pues se siente si pues si pero siempre ha sido así no yo no tengo nada con mi madre estamos bien todos modos pero la gente cree que tengo dinero sabe pero hace siete meses atrás yo creo no hace un año cuando pasó lo que pasó duré como cuatro meses trabajando de mesero los que eran misueros tenían un bar en el maricón allá en Vallarta Simón y güey llegaba la gente güey me pedían fotos me dice ¿qué estás haciendo aquí? y le digo pues aquí trabajo me dice no mames si eres artista le digo pues pues aquí estoy trabajando es que carnal la neta pues de hace rato te decía güey aquí el hombre te decía güey llegaste si causaste machín de impacto güey yo me acuerdo o sea te digo porque pues caíste de aquí a Guanatos que la neta ahorita es la la mera capital donde está toda la mata güey pues sabes que aquí es donde está como que la conecta no güey o qué opinas o no crees eso me equivoco cuando llegué güey me comenzaron a hablar marcas de ropa entrevistas raperos primero grabé con Anthony de Alzada grabamos su dar rola se lo mandé Alan me dijo que como éramos varios de Lone en ese tiempo en ese tiempo no estaba en Dali Alan me dijo que que había chance de grabar con todos que había chance de estar trabajando ahí que yo era el único de de la disquera que estaba yo que podía trabajar de ahí de dijo no te pares el culo me dice pero queremos trabajar contigo nada pues güey yo en ese momento decía a la verga si supieran mis compas donde estoy si carnal si 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 güey yo me dedicaba a cortar pelo fue en un año güey si iba a grabar toda esa música no salió porque cuando tuve mi problema hablé de Alzada y le dije que por favor que que no se enojaran conmigo ni acá pero que yo no estaba bien ahorita y que no quería que saliera nada güey y grabaste con banda de Alzada y no salió nada ajá grabé pues tengo una con el Esti grabé con con el Manera grabé con el con el Tosser tengo unas ruedas con el Tosser también con el Samir discípulo del concreto con quien más grabé con el Chato ay no me acuerdo quién más pero si grabé ah el Dante si que era un chingo relax pero dije bueno pues no estoy recibiendo ni un peso de mi dinero de mi música que es mi trabajo también estamos hace uno cincuenta cincuenta y dije no pues marco porque van a subir mi trabajo y van a estar ganándome más si 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 me van a estar robando más y y digo bueno pues por favor no quiero que salga nada y si pues no salió nada ya todo eso como lo fueron por bajo bajo contrato cada canción pues no no va a salir nada yo no tengo ningún problema con eso solo quiero quiero decirles a muchos que que yo donde esté o donde haya estado yo no tengo problemas con la y que yo estoy dispuesto a trabajar esto no pues va a ser que pronto se va a arreglar el problema y va a seguir para adelante y antes de que te firmara esa bandita te ganó otras propuestas güey algunos otros ellos no la verdad como el bandali fue el que me luego el bandali te hizo firmar con esa banda no te creas nada que se dio güey y que pero también por eso también fue güey yo no puedo ser mal agradecido carnal pero ¿qué pierdo yo más si yo pierdo mi dinero mi trabajo pero están perdiendo una amistad ¿sabes? y no fui una amistad nada más fuimos mandali yo confié en mandali me dijo él aquí está chido confiamos yo confié en él porque él confiaba también ¿entiendes? pero ¿está diferente su contrato de ustedes de cada uno o contigo se engancharon más güey qué pedo ah sí conmigo sí estaba un poco más más colgado un poquito más el contrato no un año más oye hermano y o sea cómo está el pedo güey que te firma esa banda güey los lunes te firman güey y tú lees el contrato o tú así a ciegas confiaste güey por eso que me cuentas que tenías como que confianza yo sí lo leí güey pero no lo entendiste muy bien pues güey no has mirado cómo escribo no sí güey mucha gente el otro me dice morro me dice güey me dice deberías arreglar tú acá pues al chile que al final de cuentas si me entendiste entiéndele güey a mí es algo que me vale no es por ser mala onda ni por ser grosero ni nada pero es algo que a mí me vale verga güey tú escribes y si tienes mala ortografía ni cuéntame guadán ¿sabes? porque no sé y porque me vale verga si te entendí te entendí si no te entendí te pregunto sí 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 a huevo a huevo carna entonces pues así fue el pedo güey pues no le prestaste mucha atención tú firmaste y pues ya yo le dije güey son muchos años y ya estoy aquí me dijo mira pa me dice pues yo en ese momento güey yo lo sabía güey yo me dedicaba a cortar pelo en mi casa ¿sabes? yo en mi casa tenía mi cuarto se llamaba de hecho mi barbería güey estaba pa atrás de la casa y le llamaba La Cuevita La Cuevita Barbería La Cuevita y y ahí fueron y pues ahí me llevaron el contrato y todo y pues me dijo esto es para que para que cumplamos nuestro trabajo ¿eso en dónde pasó güey? en Mexicali en Mexicali ahí también los de ese sello son de allá también no son de Jalapa Veracruz Arre y se jalan pa allá sí no pues hubo momentos chidos ¿sabes? sí, sí, sí pues eso es lo que duele güey porque como te digo tú pasas tú pasas momentos chidos con una ruca y tú estás enamorado y te engaña carnal ¿entiendes? sí, sí, sí ¿qué vas a sentir? feo ah pues mira a mí el dinero me vale verga nunca he tenido ¿entiendes? a mí eso me vale verga y la música puedo seguir haciendo música pero la amistad eso fue lo que más ¿entiendes? y siento que que personas como yo a como es Vandalia como es Cruz como es Dani que vienen conmigo y como eres tú no te conozco al 100% no conozco a Ismui por ciento pero son con ellos con los que he estado cercanos y y son personas que no puedo perder ¿entiendes? y siento que no debieron haberme perdido ni a mi Vandalia ni a mí sí güey pues sí pero pues ahí pues hay cada quien sus motivos ¿sabes perro? pues no sé muy bien del tema pero pues espero y pronto se arregla ahí pinche lunes ya no te pases de verga perro son uno tras otro uno entra uno sale otro uno es como comes apuchas al cerote entra uno sale el otro no carnal venga si se puede decir esas groserías o pues sí si decimos o sea güey no nos no nos sí nomás lo de mota lo de mota es el celular o sea moti ya puse bien no güey te voy a decir algo digo al Dani lo que te arreglo muy poco pero güey lo único que no podemos arrepentirnos es la vida que llevamos tú verga algunas pero la mayoría se estuvo chida pura cura pura risa pura hacer maldad así vamos enojar a la gente güey sí güey que hacía una anécdota güey es que todos los traía es que yo soy un carrillero güey donde venimos somos un carrillero güey y pues como te digo a veces enoja no aguanta y güey pichillorones y con el vandalic nunca te vas a cagar güey ah una vez una vez o sea que este güey trae una morrita ¿no? y ya vinimos de un parillo porque no quise poner unos tacos ¿cómo la ves? la paro viejo me dije no es que la que la jaina güey trae tacones vamos a la verga pues se quiere quedar con la ruca güey no la capeaste es que la neta si es cierto eh güey mira güey te voy a decir algo ahorita ahorita lo comprendo pero te voy a decir algo en ese tiempo güey ay quería golpear a todos a perro a todos güey güey trabajaba en la barbería y ya quería golpear de la barbería neta güey a otro güey al Dennis no al Díaz también lo quise eso me dio mal vibrosillo en ese tiempo no no soy mal vibroso soy de que no me moquen ¿qué güey? ¿entiendes? agueroso si o sea si me dicen algo de volar me prendo ya no ya estoy tranquilo y ya y el bandali viene enojado y dejamos a la ruca y no güey que los tangos hace paro y que la verga y yo íbamos acá y yo le digo ¿qué güey? ¿vamos a pegarle un tiro a la verga o qué? y el bandali no mames y se dio la vuelta y siguió caminando güey y el bandali viene envergado güey y yo atrás de él ¿qué güey? ¿qué güey? no pues duró como tres días güey sin hablarme el bandali sí se pone acá de su modo sí güey después se reconciliaron sí pero no podemos estar peleados y yo no besito neta güey un besito en la nuca y no se apretaron un chupetón ay cabrones y nada güey bandali y yo siempre que estamos juntos somos la mamá al chile han hecho han hecho enojar a alguien así que que se los quiera putear güey eh una vez al sargento Raba güey a mí nadie me presiona un cuadrote con este güey sí pero yo no estaba ¿de qué era? no pero aguanta así estaba así estaba ah no sí pues pero ya que te cuento el sargento hay cuenta güey que grabamos una rola va güey grabamos una rola el bandali en este y yo y y estaba el sargento Raba y ya estábamos grabando el video güey y todo brinqui brinqui va güey empujándonos y el sargento Raba no güey van a tomar las cosas en serio güey ok güey vienen verga no pues todo bien serio güey el sargento está grandote y mamado güey y todo serio y ya güey lo desconozco güey el sargento Raba que es un productor es un rapero güey también salía en el en el programa de la venganza de mi ex ya pues nomás así se enojó esa güey pero eh ¿de qué bandali? ¿del 4 va? a ver el 4 platícame el 4 a bandali se lo sabe bien o sea que era otro barrio sí güey yo lo llevé güey con un compa que me tatúa pero en el barrio ese güey tiene bronca con el barrio bandali va pero yo güey estaba en el teléfono güey me dio en su cura güey y dice y el bandali le estaban tirando en directas güey pero yo ni en cuenta güey y yo me reía pues pero yo ni en cuenta no me reía a bandali marihuana y y ya güey de repente güey mira el bandali güey raro y yo le digo güey ¿todo bien? y dice y se me hizo raro y ya terminamos y al último lo fuimos va lo llevé pero no sé qué verga le querían hacer a bandali va eh pues lo quedan chingaron no sé en este momento pero yo ni en cuenta güey y yo risa y risa güey estaban tirando de una rola a ti así güey así sí de acá acordando tiempos donde pero yo ni en cuenta ni en cuenta y de morrillo se toparon de morrillo nunca se toparon este güey es del valle yo soy de la ciudad tú eres de la ciudad a huevo y ya fuimos a llevar al bandali ah pues duró de niña como cuatro meses sin hablarme perro neta güey pero analizando güey tú pensabas que él te había llevado sí perro yo pensé que güey tenía algo que ver ahí porque yo la neta la neta ¿tenías algo que ver perro? güey te lo juro que diario le enviaba mensajes a los bandali perro ¿qué tienes? ¿estás enojado conmigo? ni en visto ni nada le marcaba no me contestaba no perro es verdad ya ya después me dijo no pues eso es que yo no me acuerdo güey yo ni en cuenta güey ¿sabes? no pero yo el chile y el chile yo me reservé el tiempo porque yo dije si yo cotorreo puede ser que salgamos mal de verdad por algo que no existe ¿me entiendes? sí, sí, sí porque yo traía coraje es como sí yo sentí que humillado o sea dice que te llevó a la boca del lobo ahí ese güey pero tú ni sabías qué pedo era como la tercera vez que iba con mi compa y pues ellos tenían sus pedos ¿verdad? como te digo ellos sus pedos pero el mato es mi compa también ¿sabes? siempre ha sido amable y ha sido gente conmigo ¿sabes? y ya estamos pero yo no sabía eso y también tampoco nunca le he preguntado chile nunca le he preguntado después pues le pregunté al otro güey que era su primo ¿es su primo? ¿el que es su primo? que era mi compa pero ya no es mi compa habla verde güey eh nada pues güey ¿qué te puedo contar? al chile pues si me han pasado varias cosas con lo de la música de hecho abrí un canal fui hace como medio año fui a Mexicali Simón cuando iba a Mexicali pues tengo mis hijos güey pero ahí donde vivo yo vivía el monstruo que el monstruo era como mi papá güey ese güey tiene cuarenta y ahorita tuviera cuarenta y dos años creo el vato no tenía hijos pues era como mi papá güey yo era como su hijo fui la quinceñera a mi hermana me regresé a la casa me parqué fuera a la casa y me lo mataron en la otra cuadra un día antes de venirme güey de venirme a para acá Vallarta un día antes de venirme a Vallarta y pues güey también a otro amigo de hecho me mataron dos amigos ese día ahí uno mismo al otro güey güey llegué y ten la cabeza así pero el cerebro se ha salido sentado así nomás el monstruo no se me olvida su mirada cuando llegué y pues güey regreso a Mexicali pero ni siquiera quiero llegar ahí donde vivía yo porque cada vez que miro una moto verde de las itálicas me acuerdo de ese perro pero porque los accidentes o por qué pues güey en Mexicali somos bien pingos y la gente ya pinga se no se se creen no se supermano no se que y ahorita también cabrón güey diario matan raza como te digo como te decía eso de la rola de cáncer ¿sabes? sí está muy complicado ahorita de hecho estoy muy a gusto en Vallarta ¿sientes más seguridad que allá en Mexicali? pues güey tranqui güey nadie te molesta no hay desmadre nada pues ahorita vivo solo güey vivo solo vivo con un gatito una gatita la jaína del Vandale llegó el Vandale está bien llevado ese perro se quedó una semana en la casa el Vandale pues a mí me tomaba en cuenta la gata bien pegada el Vandale algo le dio sí pero ese tomate no es el ketchup oye a ver alguien prendida y de repente el Dan pasó por todo pasó por todo neta pero tú también pero tú eres el de planta sí yo soy el de planta pinche gatita güey y me acuerdo que trabajaba amarrando cebolla y un día pasé con un viejito iba para sentado un viejito sentado y yo y yo me dice oye morro le digo mande te has cogido una borrega le digo no le digo que pues me dice es lo mejor te digo me dice irá me dice yo tenía una borrega me dice yo tenía una borrega que le puse carita de luna porque tenía su carita así como de luna y un día estaba acá pam 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 y cuando termino cuando termino voltea la borrega y me dice ma y yo 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 hice yo hice y le dije yo le dije no mi carita luna no hay más ¿es en serio güey? sí perro nunca nunca se me olvida eso güey que loco no mami ya sabes como le das a los reos madre no mi carita luna madre no carna carna que verga esto te lo juro oye güey y ahorita vienes al evento de nuco también vas a cantar güey o nomás te invito ahorita ahorita lo acabamos de ver de hecho en el nuco sí ahorita nos dijo que fuéramos pues ya la vamos o qué sí sí vamos a hacer jugar o vamos a ir para allá a huevo sí con el nuco y vamos para allá podemos aprovechar güey no todos los días sí 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 ahorita no le salió de eventos güey no puedo salir de eventos bueno yo no puedo va ahorita he traído mi compa el nanny pues ahí sí 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 tengo pensado aventárselas todo al nanny sí sí bueno así es uno güey uno es muy fiel sí carnal pues deje sus redes sociales ahí para la banda del top casi pendientes para la segunda parte que te digo que va a estar bien verga güey güey ni te dejé hablar casi no mames estuvo bien verga no me dejiste ni la pregunta no te dije bien muchas güey ojalá haya respondido todo no estuvo muy chido carnal la neta 2x2 4 no mira güey gracias a ti por invitarme no güey estuvo bien verga estuvo bien verga de ahí van a servir muchos muchos tiktok bien buenos güey neta güey güey tengo un tiktok no valgo verga nosotros tenemos como 38 mil seguidores conmigo va a subir así no güey esto es aquí van a hacer nuestro tiktok bien verga güey no pues está bien güey y gracias por los 20 mil pesos que me diste por si a huevo 22 mil ok bueno yo no quería decir que fuera más porque la majota la pirma los raperos si 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 pero está bien está bien este sus redes sociales carnal ahorita tengo instagram el facebook me lo acaban de hackear hace como una semana no he querido hacer otro todavía porque quieres recuperarlo ando viendo eso a ver si puedo lo hackearon pero me lo borraron güey creo de hecho ahorita tengo como que culillo el teléfono donde mi teléfono porque como estaba vinculado con el facebook si me salgo ya la contraseña no me la abre pues no tengo la contraseña y y pues no tengo camas ching tengo como 23 creo pero pues ya son algo ahorita quiero en cuanto haga uno pues voy a avisar en instagram para que me sigan pues da cuenta que igual empieza todo de cero güey si güey hasta ahí pues si tienes tu facebook ya con eso puedes empezar a monetizar en facebook a partir de 10 mil seguidores ya tenía más de eso pues por eso te digo que ya puedes monetizar pues después hablamos de eso si eh eh güey no la sabía si güey si güey hace dos años me di cuenta que nomás se escribía con n nomás decía domás tú decías domás si eso si padre a huevo no pues muchas gracias carnal por la el cotorreo la entrevista esto es el top cast pero recuerden suscríbanse denle like y pues muchas gracias hoy en la segunda parte carnal chido perro muchas gracias a ustedes gracias gracias gracias